Pareciera que estamos en la playa, por esa palma, pero no, como dice el meme, mentalmente, en la playa, físicamente en el chance, y es verdad, y es verdad, y está hermosa en la playa, hola, lista la morena, ya se siente en la playa, aunque está en el chance, ya lleva las tortillas o a caldo marisco, mojarra frita, mojarra frita, mojarra, 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 pues, seguimos amigos, aquí con las ayudas, hoy venimos a visitar a la familia del niño más trabajador del mundo, eso, de parte de quien venimos el día de hoy, hoy venimos de parte de Dalila Granados, Dalila Granados, bueno Dalila, vamos a pasar a saludar y a darles este delicioso almuerzo, miren el niño, ve, ahí está parecido de cutete, como dice, un cutete, dice, no, eso no es la artija, no, ahí tienes cuidado niño, ahí lo está limpiando, así se llama eso, buenas, buenas, gracias, cuidado, mira, ve, como se desomata su, su pie, es que ha sido limpia en ellos, Melio ya está acostumbrado, para que estén limpios donde están en el área de los cocos, va, es bonita, mejor, traemos una sorpresa para ti, y va que no le raspa el palo, no te raspa el palo, ya está acostumbrado, ¿ya almorzaste, Daniel? ¿ah? ¿almorzaste? ahorita terminé de comer, ¿ahora terminaste de almorzar? sí, ala, ¿y qué almorzaste? ¿qué almorzaste? fideio, fideio, doña Claudia, buenas tardes, ¿ya almorzaron? no, todavía no, me hacía la limpieza, ah, él dice que ya comió, sí, les di de comprarlo cuando se van a estudiar, sí, tal vez está confundido con el almuerzo y el desayuno, a veces eso pasa, eso pasa, porque si ya comió, y decía que sí le dio, pero antes de ir a estudiar, sí, y todos ahorita no comieron, porque se está haciendo limpieza, así que, era el desayuno, le llama almuerzo, le llama almuerzo, hoy le traemos un buen almuerzo, gracias, así es, de parte de Dalila, granada, si nos cuesta su mesita, para poder entregarle aquí, y las cuatro, van a estar a sus manos, ajá, todos, bueno, pues fíjate que la otra vez, se comunicó conmigo, una familia de Morelos, México, y ellos mandaron una cantidad de 955, le dijo que tomara 155, por ser mi cumpleaños, así que muchísimas gracias, y se dividió, entre dos familias, quedando la cantidad de 800 quexales, entonces, entonces, ya se entregó lo demás, fueron, 375, para doña, la viuda de don Fernando, María Luisa, ajá, 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 y 375, para el terreno, o sea, para la aplanación del terreno, doña Melisa, ajá, y sobran 50 quexales, y eso me dijo que se lo entregara, a Danielito, al niño, más trabajador, eso, muchísimas gracias, por la confianza, y aquí termino yo, entregar las ayudas, de parte de la familia, de Morelos, México, ajá, 20, 40, y 2 de a 5, ajá, 50 quexales, familia de Morelos, México, algo que le quieras decir allá, gracias, que Dios la bendiga, eso, eso es para tus refacciones, jugos, alguna tu coca, o lo que quieras, o tu panito, cuando vayas a la escuela, ajá, ¿les gusta el pollo? ¿les gusta el pollo? Hoy traemos pollo a la leña, así que, ¿ya se la van a las manitas? Ya, ¿ya se la van a las manitas? Ya. Muy buenas, aquí me voy a echarle, tienen unos deliciosos pollo a la leña, son tres pollos, ala, miren nada más, vamos a hacer una, vamos a tapar uno, para que lo veas, ok, mira, que delicia, ¿han comido así? Miren que chilote ese, ya han probado el pollo a la leña, mira, Danielito, acérdate papá, vení a ver, ese es para ustedes, mira, ¿cómo huele, rico va? Bueno, entonces, acá estamos preparando las tortillas, y entonces, ahorita vamos a, pues a, a usarles acá, a repartir, si pues, ajá, como todavía no es hora del almuerzo, no puede ser a falta, ¿qué tal? ah, los platos iba a pedir, pensamos en todo, y, y los vasos, jajaja, y las tortillas, jajaja, y yo, bueno, eso, entonces, de este lado, antes de que empecemos a tocar esto, para que así luego, se vayan a poder, sí pues, ir a lavar las manos, ah, de este lado, tengo yo lo que es el dato, ajá, o la información, fíjate que Dalila Granados, mandó 385 para esta familia, ok, ajá, y me indicó que se le trajera de comer pollo, pollito, y le hice la sugerencia de que pollo se podía comprar, ajá, y me dijo que estaba bien, entonces, de acá se gastaron 210 quetzales en los pollos, se gastaron 53 quetzales en jumbo, platos y vasos, ajá, 10 quetzales de tortilla, sobrando la cantidad de 112 quetzales, ok, miren, esto es lo que le voy a hacer entrega, a, doña, Claudia se llama, verdad, gracias, esto le queda para que ustedes se puedan ayudar, en lo que ustedes vayan necesitando, ya que la otra vez nos dijo que el esposo pues dejó a trabajar lejos, ahí está, ah, ya vino, sí, lo que pasó que, verdad, un patrón, como les conté, que se había ido, verdad, pero, al final, no le estuvo pagando lo que le había dicho, verdad, y, sí, pues, estar pagando comida, y el pasaje de allá hasta aquí, verdad, mejor él se vino, y otro de que tuvo problemas con un compañero de trabajo, ajá, y como él es muy apartado de los problemas, verdad, entonces me dijo que no le gustaba así, porque como por ahí es muy peligroso, sí, ajá, hasta petén, alugru, dio sus pagos, entonces, no le estaba pagando lo que le habían dicho, ajá, y estar pagando comida, no le traía cuenta, entonces, sí, porque tiene asesinos que mantener también, y no alcanza así, va, pero aquí le voy a hacer entrega, con esto ya se pueden ayudar ustedes, en lo que le necesiten, que hay 110, 11 y 12, 112 que se les que sobraron, ahorita sí me voy a lavar la mano, para que podamos ir, dárselo, ok, por ahí está, ven a almorzar jefe, gracias, busquen un muchacho y les reparten a sus niños, aquí le vamos a ayudar, gracias a sus mares, le damos las manos, aquí le vamos a ayudar, pues muchísimas gracias a Dalila, Dalila Granado, por este aporte económico, y traerles un delicioso almuerzo a esta familia, vea de que ahorita el esposo de doña Claudia, o papá del niño Daniel, pues se quedó también sin empleo, y tuvo problemas en el trabajo, hasta allá en Petén, donde se le había ido, hasta Petén, ya nos había comentado la otra vez, horas de camino, si, horas de día, más en bus, si fue de días, en bus, en bus, pero los primeros días, si fue, pero tenía que comprar comida, y así no sale, no sale pues, ahí están, para que miren, tres pollos, completitos, ven, completitos, bueno ya, Claudia, empieza a repartirle ya a sus niños, ahí están los platos, aquí le vamos a poner nosotros las tortillas, miren, recién saliditas del comal, si, ahorita pasamos, comprando, con doña Julia, a buenas tortillas, hecha doña Julia también, llame a su hija, llame a su, ven todos a comer, voy a poner las tortillas, en un solo plato, doña Claudia, o el esposo, algo que quieran agregar aquí, Dalila, quien fue la persona, que envió este, delicioso almuerzo, creo que hasta para la cena, les va a quedar, porque no se comen tres pollos, en una comida, no, 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 solo agradecerles, voy a decirles, que Dios los bendiga, donde quiera que estén, no hay palabras para agradecerles, todo lo que están haciendo por nosotros, y que Dios los bendiga, donde quiera que estén, claro, claro, doña Claudia, que dice doña Claudia, le gusta el pollo a la leña, si, gracias, verdad, y, no tengo como agradecerles, verdad, y, muchísimas gracias, por donde ella se encuentra, muchas bendiciones, verdad, gracias por todo, verdad, y, muchas gracias, eso, a disfrutar, Daniel, eso, y aquí la otra, ¿cómo te llamas, canchita? Flor, flor, eres flor, y el otro cancha, Moisés Eduardo, mucho gusto, hay otro durmiendo, así, el chiquitín, ok, bueno, hay que disfrutar, entonces, niños, hay que disfrutar, el día de hoy, ¿quieres el río grito? sí, ok, nosotros, pues, con gusto, entregando aquí, la ayuda, aquí están ya las bebidas, ajá, y una vez, aquí están, bebés, es tuyo, bueno, tortillas, oye, papá, aquí hay tortillita, mira, creo que eso es todo, lo que traías, para acá, Carmen, para esta familia, sí, porque ella envió un dinero, ya ustedes vieron un video anterior, y el próximo, para quien va a ser, ok, aparte siempre de Dalila, ajá, entonces, pues, pendiente de los videos, suscriptores, que se viene, que se viene lo nuevo, lo bueno, lo rico, lo que ayuda a esta sombra, del arbolito, y el cocal, miren nada más, qué naturaleza tan hermosa, todo se ve, no pongas tu tortillita en la mesa, ahí encima de tu pollito, ponelo, aquí está su agua, don Daniel, don Daniel, ah, se llama igual que Danielita, sí, don Daniel se llama usted, él se llama Santos, ah, Santos se llama, Santos Reyes, no se llama, ah, nosotros pensamos que Daniel, se llamaba también, decíamos, cuidado, no me deje la mesa, porque va a botar su agua, si, es que como está con desnivel, el terreno, no nos queda tan bien, bueno, ya habían comido pollo a la leña antes, de este pollo a la leña, no habían comido, a la vez, para que agarre más fuerza, en el trabajo, chica Daniel, quien te miraba, comes, queremos ver como lo disfrutas, que mire Daniela, que si estás comiendo tus pollitos, tus pollitos, eso, buen provecho a todos, cuando ella me dijo de pollo, pensé que eran pollos así vivos, si puede, y le dije, ah, si, ya sé que el pollo, me está hablando, que lleva decimos pollo, nos vemos entonces chicos, adiós y bendiciones,